Gracias por la pregunta. Es también una duda típica que tiene parte de razón, pero sobre todo mucho alarmismo. O sea, es verdad que en un mundo que tiene contaminación, pues esa contaminación va a llegar en mayor o menor medida a los alimentos, a los que están en el mar, pero también a los que están en la tierra. También a las frutas, a las verduras que tienen pesticidas, el arroz tiene arsénico, los peces tienen metales pesados, los cosméticos que usamos tienen compuestos que también cruzan la piel y se absorben en la sangre. Y todo esto puede ser un problema, desde luego, pero también debemos entender que todo depende de la dosis y que las dosis en general que ingerimos de todos estos compuestos no han demostrado ser problemáticas para la salud, o si lo son, están años luz de ser tan problemáticas como los ultraprotesados. Y hay gente que se preocupa de los microplásticos, pero después se zampa churros todos los días en el desayuno que le van a perjudicar mucho más a largo plazo. En el caso del pescado, parece claro que el principal riesgo es el mercurio y por eso es donde tendría más en cuenta el tipo de pescado y la frecuencia con la que consumimos cada uno. De hecho, escribí hace años un artículo sobre esto y voy a leer los aspectos principales porque siguen siendo válidos y no ha habido tampoco cambios en las recomendaciones de la EFSA, que es la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria. Y esto es lo que escribía en el artículo. Como cualquier alimento producido en el mundo moderno, el pescado contiene sustancias poco deseables como dioxinas, herbicidas, arsénico y mercurio. Cada especie tiene concentraciones diferentes de estos compuestos, de ahí la importancia de rotar el pescado sin abusar de ninguno en particular. Tu cuerpo se puede deshacer fácilmente de cantidades pequeñas de muchas sustancias, pero una dosis elevada de una concreta puede ser problemática. Dentro de estas, la más preocupante es el mercurio. El mercurio es un metal pesado, como el hierro y el zinc, pero a diferencia de estos, el cuerpo no lo necesita para nada y a partir de cierto umbral resulta tóxico. Los peces acumulan metilmercurio, más peligroso que el mercurio inorgánico. A mayor tamaño y edad, más mercurio acumularán. Cuando el pez grande se come al chico, incorpora también su carga de mercurio. Al ingerir mercurio, nuestro sistema de desintoxicación intenta librarse de él, haciendo un buen trabajo con cantidades pequeñas. Y aquí enlazo a un documento donde hablo sobre cómo mejorar la salud hepática, porque si tenemos un hígado que funciona bien, pues va a ser capaz de deshacerse mejor de todos estos compuestos. Por tanto, no solo importa cuánto mercurio o cuántos tóxicos en general ingerimos, sino cuántos eliminamos, y un hígado sano ayuda en este proceso. Continúo con el artículo. Si la ingesta de metilmercurio aumenta, se deposita gradualmente en los riñones y afecta al sistema cardiovascular, pero su efecto más perverso lo ejerce sobre el cerebro. Atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y también la placenta, afectando potencialmente al feto, de ahí la especial cautela durante el embarazo. Cantidades máximas recomendadas. Según la EFSA, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, la ingesta semanal tolerable de metilmercurio es 1,3 microgramos por kilo de peso. Esto correspondería a 91 microgramos en una persona de 70 kilos. Algunos consideran este límite excesivamente conservador al no tener en cuenta el efecto protector del selenio, que se une al mercurio reduciendo su toxicidad. Dado que el pescado es una excelente fuente de selenio, se debería considerar el ratio mercurio-selenio a la hora de establecer límites de tolerancia. Pero, ignorando el potencial papel protector del selenio, ¿cuánto pescado podemos comer sin superar el umbral definido por la EFSA? La respuesta varía enormemente dependiendo del tipo de pescado. Por ejemplo, el atún tiene de media 0,3 miligramos por kilo de mercurio, una lata grande de atún contiene unos 80 gramos de producto y por tanto 0,024 miligramos de mercurio aproximadamente y una lata pequeña 0,015. Una persona de 70 kilos superaría por tanto los niveles tolerables semanales con 4 latas grandes o 6 latas pequeñas. Aunque recomiendo priorizar el pescado fresco, las buenas conservas son una alternativa válida, revisando siempre los ingredientes. No debería haber nada más que pescado, aceite de oliva y quizá un poco de sal. Curiosamente, el atún enlatado suele tener menos mercurio que los filetes de atún y por tanto podrías comer alguna lata extra, probablemente porque utilizan pescados más pequeños. Si hacemos un cálculo similar con salmón o sardinas, el resultado es muy diferente. Estos pescados tienen alrededor de 0,015 miligramos por kilo de metilmercurio y tendrías que comer más de 6 kilos o 75 latas semanales para superar los umbrales. Los niveles de mercurio varían también según la especie concreta y la zona de pesca, pero el mensaje general es que priorizando el pescado adecuado es muy difícil que el mercurio represente un riesgo real. Y ahí terminaría esa sección del artículo y después pongo una tabla donde detallo tres categorías y una idea de cuántas veces por semana se podría comer cada tipo de pescado. Por ejemplo, pescados como sardinas, sardinillas, boquerones, arenques, salmón, camarones, sepia, pulpo, mejillones, almejas, calamares, merluza, trucha de río. Pongo entre 5 y 7 días a la semana, indicando que no hay problema por comer estos pescados prácticamente a diario. Después habría otros, como mencioné antes, que se pueden comer con frecuencia, pero no tanto. Por ejemplo, dos o tres veces a la semana sería razonable. Y aquí estaría el bonito, el bacalao, el mero, la lubina, el rap, el pargo, el fletán, la corvina y el atún. Y en este orden, más o menos. Por ejemplo, el bonito tiene menos mercurio que el atún. Y por último, estarían los pescados con los que recomiendo moderar más el consumo, como el marlin, el emperador o el pez espada, que no sería recomendable comerlos más de una vez por semana. Y si queréis más detalle, os dejaré el enlace al artículo en las notas del episodio de hoy.